Revive toda la información de nuestros informativos diarios en www.canalonceaisen.cl Donde se encuentre y cuando quiera la noticia en imagen, desde Aysen al mundo. www.canalonceaisen.cl Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Presentamos en Canal 11 de la edición Aysen, Hora 22, la noticia en imagen. Estos son los titulares de hoy. Fue identificada la víctima que falleció producto de atropello en las cercanías de Aguas Muertas. Parija Aysenina gana regional y va por el Nacional de Cueca de Adulto Mayor. Liceo Politécnico es beneficiado con recursos del Plan Nacional de Infraestructura Escolar. ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro informativo. Estamos dando inicio ya a las informaciones de esta semana a través de Canal 11 TV Aysen. Lunes 22 de agosto. Bueno, le vamos a contar que fue identificada la víctima producto de un atropello ocurrido durante el fin de semana en las cercanías de Aguas Muertas. Conversamos sobre este hecho con el fiscal Pedro Polete Vieja. Sí, efectivamente se han realizado diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos, los cuales el día de ayer se toma conocimiento en horas de la madrugada, aproximadamente a eso las 7 horas con 30 minutos más o menos. Personal de carabineros que realizaba las últimas rondas del turno nocturno, se percata de la presencia de una persona de sexo masculino que se encontraba atendida al costado de la vía pública en calle Bernardo Higgins, ahí en el acceso, por así decirlo, norte del puente de Aguas Muertas. Por ello se solicita a través del fiscal del turno la concurrencia de personal especializado de la policía de carabineros, en este caso de la sección de investigaciones de accidentes de tránsito, del laboratorio criminalística, la BOCAR y de la sección de investigación policial SIP. ¿Por qué motivo? En atención a los antecedentes, los indicios que estaban en el lugar, daban cuenta de una dinámica que podría ser aparentemente un accidente de tránsito, básicamente por la posición en la que se encontraba el cuerpo, el hecho de no advertirse a simple vista lesiones que fuesen compatibles con una agresión, y también por el hecho de encontrarse descalzo, que es una situación que muchas veces sucede a propósito de los accidentes de tránsito de esta naturaleza. Conforme a estos antecedentes, se constituyó el personal especializado verificando personal de la sección de investigación de accidentes de tránsito, la existencia de numerosas, de algunas muescas o evidencias compatibles con un atropello. Por ejemplo, restos de pintura, restos de micas plásticas y también ya los sumados indicios de los zapatos y del cuerpo. La revisión externa que realiza el cadáver personal de la BOCAR pudo establecer múltiples lesiones propias de un politraumatismo y eso estamos ahora a la espera de la confirmación que se realiza con la autopsia de rigor. Se está trabajando en base a distintos elementos, por ejemplo, testimonios de vecinos que escucharon un frenazo y logramos más o menos posicionar una hora eventual del accidente entre las 23 a las 24 horas del día anterior, del día 20 de agosto. Y el vehículo involucrado es un vehículo de color negro que correspondía a una camioneta. Por lo tanto, ese tipo de diligencias hoy día están encomendadas a la sección de investigación policial, a la SIP, quienes están realizando amplios, por así decirlo, empadronamientos, búsquedas de información, tendientes a dar con el paradero el autor del hecho, que es un delito de no dar cuenta de accidente de tránsito con resultado de muerte. Fiscal, ¿no existe ningún antecedente extra, de alguna manera, que indique que este accidente no haya ocurrido ahí, sino que en otro lugar, lo pregunto, básicamente una persona de hipótesis, el accidente ocurrió ahí? No, eso es así, eso es así. Hay, como le dije, hay dos testigos, uno que señala haber oído un frenazo, un frenazo brusco, y otro un golpe. Al consultar el golpe no se ve nada, y eso es muy entendible, si usted se fija el lugar donde ocurrieron los hechos, hay un terraplén y hay una diferencia de altura, por lo tanto, testigos que señalan haber escuchado esto, al transitar por el sector, no vieron nada. ¿Ya? El cuerpo, al otro día, cuando es encontrado, se encontraba con una rigidez cadavérica que es compatible con la hora presunta del accidente. Y segundo, el tipo de lesiones no tiene nada que ver con una agresión que sea, que sea una agresión de alta actividad. Por lo tanto, descartar cualquier tipo de situaciones por el momento. Entiendo que hay que esperar, obviamente, la pericia que realiza el médico legal, pero no habían lesiones compatibles, por ejemplo, con un apuñalamiento, balas, o las lesiones que mantenían pueden ser, obviamente, objeto de un objeto contundente, pero la posición en que se encuentra el cadáver es propia de una posición de un accidente de tránsito. Ahora, las horas que esta persona habría estado en el sector también, ¿gería un poco quizás de suspicacia? ¿Hay cámaras? Yo no puedo responder por suspicacia. Yo solamente tengo que hacerme cargo del trabajo que se realiza científica y técnicamente. Se pidió por lo mismo un equipo especializado en investigación de accidentes de tránsito. Se encontraron elementos o vestigios que son propios de un accidente de tránsito. Por lo tanto, la línea investigativa está en ese lugar. Uno no puede descartar nunca una hipótesis, pero esta persona no tenía ningún elemento o antecedente que diera cuenta de, por ejemplo, ser objeto de una persecución. No es una persona que no tenía antecedentes penales, una persona que no tenía ningún tipo de vinculación, por así decirlo, con algún ajuste de cuentas. Como usted me está describiendo, podría ocurrir una persona que lo arrojara en un vehículo en circulación. Esas hipótesis también se barajan. Pero en rigor, ayer por lo menos se pudo establecer fehacientemente, conforme al trabajo que realizan peritos del área criminalística de carabineros especializados en accidentes de tránsito y también en investigación criminal, que las lesiones son propias de un accidente de tránsito. Podemos llamarlo mal o no accidente de tránsito. Es una discusión semántica legal, pero en rigor lo que ocurre es un atropello. ¿Hay registros de cámaras? Sí, hay registros de cámaras en algunas inmediaciones. Tenemos un vehículo, por el momento estamos avanzando en el trabajo de identificación de este vehículo. ¿Y hay alguna experiencia? Las pericias se realizaron por un vehículo que reunía características similares, pero se descartó que tuviese participación en el hecho. ¿Ninguna persona se ha acercado, se ha entregado a la televisión? No, nadie. Lamentablemente no. Lamentablemente nosotros estamos llenos de accidentes de fin de semana, de personas que manejan estado de debilidad. Muchas personas que dejan abandonados vehículos tras participar en conducción bajo los efectos del alcohol. Por lo tanto, lamentablemente en este caso, esta persona, como le digo, incurre en el delito de no dar cuenta de la autoridad de un accidente de tránsito con resultado de muerte. Es obvio que a lo mejor la persona no podía entender si había dado muerto o no, pero desde el momento en que se impacta a alguien, uno tiene la obligación de detener la marcha, prestar auxilio, dar cuenta de la autoridad más próxima de la situación. Y ello claramente aquí no ocurrió. Los testigos fueron enfáticos en señalar que este vehículo, una camioneta de color negro, dobla por calle Cóndel en dirección al poniente a alta velocidad, tras producirse esta situación de un golpe. Por lo tanto, es lo único que podemos por el momento señalar. Se está trabajando. Esperamos que podamos arribar a un buen puesto. Se están revisando cámaras municipales, cámaras de establecimientos públicos y también consultando respecto de cámaras privadas en las inmediaciones desde calle Pangal, desde el sector de Pangal hasta el sector céntrico de la ciudad, buscando recabar mayor elemento respecto a los hechos. ¿Se conoce la identidad de la persona fallecida? Sí, señor. La persona fallecida es don Julio Ruiz Mancilla, de 56 años de edad. ¿Persona de la ciudad de Vicente? Desconozco mayores de antecentes, entiendo que tendría familiares en la zona. Ellos ya estuvieron acá presentes en la mañana en la fiscalía para los efectos de recabar pertenencias personales y otros elementos. Pero no tengo, al menos, asociado en los sistemas un domicilio o una actividad laboral. Para ahora, ¿cuál sería el delito de establecimiento que se podría imputar a la persona que por la condición está haciendo? Como le digo, el delito que establece la ley en este tipo de situaciones es un delito que se llama no dar cuenta de la autoridad de un accidente de tránsito. Está previsto en el artículo 195 de la ley del tránsito y se sanciona con una pena que va, transcurre entre los tres años y un día y cinco años de presidio mayor en su grado, menor en su grado mínimo. Y tiene una hipótesis de cumplimiento, como le llaman desde la ley Emilia, que debe ser cumplido al menos unos años de manera así. Es sobre este hecho que aún está en investigación. Vecinos del sector dialogaron con nuestro medio de comunicación para dar a conocer también su versión. El momento que hubo el atropello fue a las noches, las doce de la noche. Según la versión que dieron, a conocer. Y de ahí, los vecinos que hayan dado, hay un misterio, porque nadie sabe nada quién es la persona que falleció ahí. Lo que hicieron causar un accidente, eso no se sabe. Hay muchas versiones de diferentes personas que dan su versión, como lo estoy dando yo. ¿Ustedes pasan habitualmente por ahí, ocurren accidentes, siempre ante la gente alta velocidad? Sí, alta velocidad y alta accidente, y no hay control de carabineros en el sector de nosotros. O'Higgins. O'Higgins, o'Higgins. A la orilla del camino. Pero eso voy a decir yo, lo que vi yo. Y seguiremos muy atentos entonces a la investigación para contárselo en nuestros próximos informativos de nuestro medio de comunicación. Cambiamos de plano informativo, le contamos ahora que Pareja y Senina ganó regional y ahora van por el Nacional de Cueca del Adulto Mayor. Queremos agradecer también a nuestros colegas, medio asociado de Vía Austral, por las imágenes y también por las cuñas, ¿no es cierto?, de quienes nos representaron durante el fin de semana en este Regional de Cueca. ¡Vamos a una de Puerto Aysén! Pareja compuesta para la señora Lidia Bedina Hernández y don José Montiel Montiel. Nuevos campeones regionales adultos mayor 2022. ¡Adelante campeones! Hace entrega, ¿cierto?, la señora concejal de la comuna de Coyhaique, Joana Hernández, y la delegada regional, la señora Sandra Várrega. Don José, felicitaciones primero que todo por este triunfo obtenido. ¿Cuáles son las impresiones de este campeonato, don José? Bueno, primero que todo, felicitar a todo el equipo que hace esta actividad tan maravillosa, donde se ve que hay un trabajo de muchas personas, porque cuando baila un niño, ahí pasan cuantas manos. Entonces yo realmente que felicito a ustedes, tú que estás de animador, ojalá que te lleven una almuerza para allá. ¡Ja, ja, ja! ¡Ojalá, ja, ja! ¡Gracias! 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 El Liceo Politécnico de nuestra ciudad es beneficiado con recursos del Plan Nacional de Infraestructura Escolar. Estamos muy contentos porque salimos beneficiados con un fondo público, fondo de emergencia, en el que nos adjudicamos casi 500 millones. Y esto es muy positivo para nuestra institución. Nosotros tenemos problemas gruesos de infraestructura en el edificio antiguo, especialmente lo que tiene que ver con techumbres. Tenemos gotera y gotera es importante. Y también este fondo va a permitir cambiar todas las ventanas exteriores del Liceo, ayudando en la conservación del calor dentro de las salas de clase, que con el clima de Puerto Aysén es algo más que importante. Ahora, directora, esto va a desarrollarse únicamente acá en el edificio antiguo, ¿no? Solamente en el edificio antiguo, como le señalaba, el que tiene los problemas más importantes de infraestructura. Ahora, este proyecto recién comienza su tramitación, imaginamos, para que se ejecute falta un tiempo, ¿no? Tengo entendido lo que nos transmitió la Ceremi de Educación, es que debiese ser bastante rápido, porque estos fondos son fondos de emergencia. Entonces, la ejecución, al parecer, está en pocos meses y también va a estar facilitada porque permite que sea a través de contratación directa. Que algo bastante bueno, podrían directamente llegar a un contrato con una empresa, no pasar por el proceso de licitación, que suele a veces ser largo, cuando los proveedores, por ejemplo, no cumplen la base de la licitación, y suele como extenderse en el tiempo. Así que lo que se nos transmitió es que podría estar ya ejecutándose aquí a fin de año. ¿Corresponden a fondos sectoriales del Ministerio? Lo que nosotros manejamos es que este fondo, habitualmente existen los fondos de emergencia. La diferencia estuvo en que se abrió la posibilidad y se comprendió que, por ejemplo, las goteras, los problemas de climatización dentro de la sala de clase, era también una emergencia, porque habitualmente estos fondos no contemplaban esa posibilidad. Entonces, no es un fondo como extra aparte, es un fondo que habitualmente está, por ejemplo, cuando hay un terremoto, cuando hay un incendio, y a eso el Mineduc echa mano. Esta vez se abrió justamente el que se pueda acceder a estos recursos, contemplando estos problemas que habitualmente se consideraban menores, pero que no lo son, y entendiendo que sí puede considerarse como una excepcionalidad y una emergencia para nosotros. Es muy difícil mantener las clases normales cuando uno tiene todo su patio, por ejemplo, y uno de goteras. Entonces, se comprendió esa perspectiva del liceo y se entendió y por eso asignaron estos recursos. Tengo entendido que somos hasta el momento el único liceo de la región oficialmente beneficiado con estos recursos de emergencia. Bueno, esto significa hoy en día, ¿cómo califican ustedes la sala? ¿Tienen algún sistema de radiadores, a leña? ¿Estas ventanas también ayudarían bastante con ustedes? Claro, nosotros tenemos en todas las salas de este edificio, que es el edificio antiguo, estufas a leña. Con todos los problemas que van asociados, si la leña está húmeda, se entibian mucho menos, y las ventanas tampoco ayudan porque son ventanas bastante viejas, y dado el tema de la pandemia, tampoco uno puede cerrar la sala de clases. Tiene que tener ventilación asociada justamente a lo que se requiere por COVID, y eso hace que se mantenga mucho menos el calor y que sean lugares bastante fríos. El director del Departamento de Educación Municipal se refirió al proceso de admisión escolar. Efectivamente, como parte de la normativa que hoy día rige el sistema educativo de nuestras escuelas públicas, en particular, subvencionados, existe una plataforma virtual, www.procesosadadmisionescolar.cl. Usted ingresa a esa plataforma y a partir de ahí determina en qué colegio quiere usted matricular a su hijo o a su hijo. Proceso que está abierto hasta el día 7 de septiembre, es un proceso eminentemente online. Si hay personas que tienen alguna duda, alguna situación, algún problema, es importante que se puedan acercar a los establecimientos educacionales para que los orienten, o también nosotros vamos a estar en el DEM atentos para poder aclarar dudas o consultas, y por cierto, hacer la invitación para que los padres apoderados de la comuna de Dicen prefieran nuestros colegios, nuestras escuelas, jardines infantiles y liceos que hoy día están bajo el alero municipal, que sin duda han avanzado de manera significativa en mejorar los procesos de calidad educativa que se vive en el interior de sus aulas. Sin duda que la ayuda que se puede brindar desde los colegios es muy importante. Se postula con el carnet de identidad y en otro medio de comunicación me preguntaron si servía el carnet de identidad vencido. Efectivamente se puede postular también con el carnet de identidad vencido. Es un proceso eminentemente online e insistir, porque de repente no siempre todos los apoderados tienen las habilidades y las competencias para poder enfrentar de mejor manera o de buena manera esta plataforma, que en general es amigable para con el usuario, pero insistir, si tienen alguna duda cuente con el apoyo de los establecimientos educacionales y también del equipo del DEM que va a estar atento a sus dudas o consultas hasta el 7 de septiembre. Es el plazo para postular www.procesosadmisionescolar.cl Durante el fin de semana el alcalde de la comuna realizó una nueva visita al sector de Islas Huichas. El detalle a continuación. Estamos dando fin a esta semana desde Islas Huichas, aquí en la embarcación Don Ramón, donde comenzamos con las orquestas juveniles. Para mí es una tremenda alegría que venga la directora nacional a visitar nuestra comuna y ver cómo están nuestros niños, cómo están avanzando. Irina Caramano se fue fascinada con el trabajo de nuestras orquestas. Estuvimos también con un festival de teatro ambiental, donde nuestros niños, nuestra educadora se pudieron presentar ahí en el polideportivo. Fue un momento muy bueno porque estamos potenciando la cultura y también nuestro medio ambiente. Estuvimos con nuestra Ceremi de Educación, que nos trajo la linda noticia que vamos a contar con más de 600 millones de pesos para la reparación de nuestro liceo politécnico. Eso nos llena de orgullo porque es una necesidad de muchos años que ahora la vamos a poder cumplir. También hicimos una ceremonia de entrega de terreno para la reparación de nuestro polideportivo. La empresa Yulton es la que se adjudicó esta obra y esperemos que la pueda realizar sin inconveniente y que se demore lo que está estipulado en el contrato. Bueno, desde ahí nos dirigimos a Islas Huichas, donde pudimos estar ahí en la sala de estimulación temprana, donde a nuestros niños se les entregaron juguetes didácticos para que además no solamente en nuestra sala de estimulación trabajen, sino también puedan trabajar desde sus casas. Estuvimos en reunión con nuestros padres y apoderados de los niños que viajaron a Santiago, La Serena, Valparaíso y Viña. Fueron momentos muy lindos con ellos porque hacían notar el trabajo que estamos realizando con nuestros alumnos y que en realidad les ha cambiado la vida. Así que eso para nosotros es muy importante en podernos tener las visitas a los adultos mayores, no solamente escuchando sus demandas, sino que también escuchando su forma de vivir, qué es lo que han hecho, en qué han trabajado. Son instancias de mucho aprendizaje, de ver cómo nuestros adultos mayores hicieron su vida aquí en Islas Huichas, también con la Junta de Vecinos, los cuales están muy contentos de que todos sus proyectos salieron adelante, no solamente los proyectos municipales, sino que también los que hemos postulado a otras instituciones. Y por otro lado, en Aysén seguían pasando cosas, como el Roque en el Cerrito Mirador, donde estuvieron llenos de alegría, todas estas bandas que se les están generando espacios para trabajar. Así que ha sido una semana llena de actividades, de las cuales les he dado a conocer, se me han quedado algunas actividades afuera, pero siempre contento del trabajo realizado, no solamente por el alcalde, sino que por todo el municipio, por todo esos grandes tipos de personas que trabajan con nosotros. Así que, un cariñoso saludo a todos. Pausa y regresamos con más informaciones en hora 22. Con la nueva aplicación de servicio de salud Aysén, puedo ver en mi teléfono cuándo será mi atención de interconsulta con el especialista. Así puedo estar tranquila de no perder mi hora. Y si tengo más de una interconsulta, no me confundo con las fechas, porque la aplicación me las recuerda. Descarga Salud Aysén App, la nueva aplicación del servicio de salud Aysén. La industria nos permite tener una gran diversidad de personas, de servicios, de gente, tanto empresas grandes como empresarios pequeños, y diversidad de gente, gente de diferentes etnias, gente de diferentes orígenes. Lo que hoy día es Puerto Montt, lo que hoy día es Chiloé, lo que hoy día es la undécima, lo que recordaremos tiempos aquellos 30 años atrás, es totalmente distinto a lo que es hoy día. Gente con más posibilidades, gente con más esperanza, con más seguridad. Muchas de nosotras pudimos salir de las casas y empezar a trabajar, poder educar a nuestros hijos, mantener el hogar, que antes era mucho más difícil y más precario. Lo tengo por experiencia, porque me separé justo en ese tiempo, no conocía ni siquiera a los salmones, y logré superarme, salir adelante y sacar mi familia adelante. En esta empresa hay muchas letys que trabajan como yo para sacar su hijo adelante y su familia. Si el duro salmonero se fuera de acá, de Chile, de la zona, sería muy catastrófico. Seríamos alrededor de 3.000 conductores afectados, y eso tenemos que considerar a nuestras familias, porque nosotros no somos solos, nosotros tenemos un hijo, alguien, no sé, vive con su mamá, su papá, toda esa gente va sumando. Son personas que viven en el sector, que tienen un emprendimiento, que tienen una embarcación, que tienen un servicio. Hay gente que da alojamiento, gente que nos presta transporte, son toda gente local. Hay mucho emprendimiento local que se ve favorecido con el hecho de que nosotros estemos trabajando en esto. Detrás de esta caja de salmones hay esfuerzo, hay familias. Yo creo que esto es lo nuestro y esperemos que puedan seguir más años, muchos más años. Automotriz Aysen Motors. Venta de vehículos Zona Franca traídos desde Iquique, stock propio, en diferentes modelos, marcas y valores, créditos en algunos modelos, hasta 36 meses. Todos los vehículos son revisados en una pre-entrega a los clientes. Además, contamos con un moderno taller para mantención, cambio de aceite, reparación de tren delantero, gran stock en neumáticos, baterías, filtros y aceites. Automotriz Aysen Motors. 14 años en Puerto Aysen. Eleuterio Ramírez 590, frente a la Fiscalía, teléfono 672-33-3609 y celular 999-91-8167. E-mail ventaseisenmotors arroba gmail.com Horario de atención, lunes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Café Cerro Marchant, en Sargento Aldea 1496, Local 1, Puerto Aysen. Aquí encontrarás gran stock de productos cafeteros como café en grano y molido en diferentes marcas, también gran variedad en té. Además encontrarás en nuestro local teteras con infusor para el té, termos sensorial, pocillos para dejar el té, infusores de diferentes tipos, cafeteras francesa, italianas y molinillo para uso personal. En té destacamos blanco, verde, negro y rojo, té sensorial traído desde Valdivia, ideal para los días de frío y lluvia. En café destacamos la marca Señor K, con bolsas y etiquetas biodegradables, café colombiano molido y descafeinado, café en cápsulas, café orgánico peruano y también de origen regional de la marca Coi Aike, además nuestro servicio de café al paso en máquina con café de grano colombiano. Dese un gusto con el mejor café o té en aroma y sabor y visítanos en Sargento Aldea 1496, local 1, sector semáforos, café Cerro Marchant. El agua es la herencia más importante de la Patagonia. Cuidarla requiere de dedicación y compromiso. Un largo camino, un delicado ciclo del agua desde la captación hasta nuestra planta para hacerla potable, para luego ser distribuida de manera eficiente por kilómetros de tuberías y redes subterráneas de nuestra extensa región hasta el arranque de cada domicilio. Luego, estas aguas residuales llegan a la planta de tratamiento de aguas servidas, donde bajo estrictos protocolos sanitarios se la va dejando limpia y descontaminada para retornarla a los ríos, lagos y mares. Los recorridos son largos, las distancias extensas, sin embargo, es un privilegio y orgullo vivir aquí y es un deber cuidar nuestro entorno, porque para Aguas Patagonia la calidad es primordial. Siempre pioneros en la región de Aysén. Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Aguas Patagonia, la región de Aysén. Aguas Patagonia, la región de Aysén. La región de Aysén. Empresas Cortés, construyendo la Patagonia, siempre. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!